Creo que esta semana vamos a tener a Elizabeth Otavalo, muchísimas gracias por habernos contactado. Nosotros hemos tratado y siempre hacemos con nuestros invitados. A veces se nos complica porque sí, y no me voy a detener en esa excusa. Pero la vamos a tener a Elizabeth esta semana. Esperemos que se concrete, porque creo que es importante que estas cosas no se dejen de hablar. Hay que al menos que la fuerza de la cosa mediática funcione, como por ejemplo, evitar que la casa sea embargada y evitar que sigan sufriendo más una familia que ha quedado totalmente destruida luego de la muerte de María Belén Bernal. Ok, hay un dato interesante con el tema del castillo de Grayskull. Saludos para Franklin López. ¿Me puedes decir si es mi cuenta? Porque no puedo mandar superchats. ¿Qué será? ¿Que te bloquearon en algo? Mi querido Franklin López, no tengo idea, pero no estás bloqueado. Eres tú, te estoy viendo. Tiene que ser alguna situación de tu software, actualiza YouTube, sale, entra, desinstala, vuelve a instalar. Debe ser una cosa de esas, mi querido Franklin. Pero no, no. Sí, sí nos preocupa porque Franklin nos colabora muchísimo. Ok, vamos con esto. Hay un dato interesante en el tema del castillo de Grayskull. Elizabeth Otavalo denuncia obstáculos de la policía en pericia del castillo de Grayskull. El caso de María Bernal ha estado plagado de metidas de mano, plagado de cosas irregulares y plagado de bloqueos. Eso hay que hacerlo muy, muy claro y sencillo. Desde el mismo momento en que el presidente de la República no acude a una comisión para hablar del caso, desde el mismo momento en que los ministros no van para explicar, ya es un claro ejemplo de que están ocultando más cosas. Las negativas que existen por parte de la policía sobre los pedidos de fiscalía en torno a la investigación en el castillo de Grayskull, por ejemplo, son excusas y excusas y excusas que no permiten avanzar al caso. Elisabeth Otavalo, me siento decepcionada, día a día aparece algo que obstaculiza el conocer la verdad y justicia, reclamó Elisabeth Otavalo. Mala, maquiavélica estrategia de dilatar procesos, de hacer que el tiempo los hunda para que la gente se canse. Eso hacen, eso hacen. Deja esa vaina ahí, deja esa vaina ahí, ya se van a cansar. Elisabeth Otavalo, no creo. La madre de María Bernal denunció más obstáculos para llegar a la verdad sobre lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, donde fue vista por última vez su hija dentro de la etapa de instrucción fiscal que se inició por el presunto delito de femicidio. Hay pericias que la Fiscalía ha solicitado, pero que la policía ha presentado excusas y hasta la fecha no se las puede realizar. Vea, por ejemplo, ese asunto. ¿Qué impide, mis queridos amigos, qué impide que se lleve a efecto una verificación o un proceso en un edificio que incluso el gobierno pensó en derribar? Y aquí es cuando empiezan a salir dudas, ¿no? ¿Por qué querían derribarlo? ¿Por qué querían acabar con un edificio que posiblemente esconda muchísimas pruebas? ¿Ok? Existen múltiples limitaciones, dice Elizabeth Otavalo, que se han presentado en el proceso, como es el caso de la pericia de sonido en las habitaciones de las tenientes de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enrique Gallo en el edificio denominado Castillo de Grayskull, reclamó Otavalo en un comunicado. Importantísimo. ¿A qué se refiere con la prueba de sonido? Sin tener más datos, pero creo que es esencial. ¿Cuál fue de las primeras cosas que se dijo en el caso? Que todos escucharon. Que incluso la señorita Cadete escuchó. ¿Qué ocurrió luego, semanas después? Cambiaron la versión. Y empezaron a decir que no escucharon absolutamente nada. Me imagino yo consejo de un abogado que le preguntó, como yo decía en el noticiero anterior, ¿de qué te acusan? ¿De qué escuché? Básico, di que no escuchaste y punto. Y esta prueba de sonido que me imagino quieren realizar es precisamente saber si se escucha o no se escucha. Importante, básico, me parece que es necesario para saber si se escucha o no se escucha. Y allí enterarnos si dicen la verdad o no. Explicó que la Fiscalía solicitó dicha pericia con los equipos técnicos y el personal especializado a la Policía Nacional. Pero existe una negativa absoluta por parte de esta institución. Una de las limitantes para la ejecución de este estudio es el acceso a un sonómetro. Tipo 1, con certificado de calibración. Este es el tipo de equipo utilizado a nivel internacional en casos judiciales y exigido por normas técnicas ecuatorianas para realizar un peritaje si un sonómetro de este grado de precisión sin un sonómetro no podría darse. Fue la respuesta del perito según Otavalo. Por ello, hace un llamado a la comunidad científica y académica para que colaboren con este equipo tecnológico necesario para realizar la pericia. Pero ahí debería la policía, pues. Esas son las excusas que le dan. No, es que se necesita un sonómetro. Ok, pero busquémoslo. No, pero es que es muy difícil encontrarlo. ¿Cómo? Hablemos, llamemos, convoquemos. Es ahí donde, por ejemplo, se nota la poca voluntad del gobierno nacional. Poquísima voluntad, porque si existiera voluntad, el propio gobierno dijera, a ver, ¿dónde hay un sonómetro? Sonómetro es no. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Ok, mándelo a ver. Ahí es donde se necesita la cooperación eficaz, por ejemplo. Ahí es cuando realmente se vuelve efectivo en los convenios con otros países. Y no para andar inventando denuncias de candidatos. No tenemos sonómetro, pero lo tiene Colombia. ¿Qué dice, parce? ¿Qué dice, parce? Péstame un sonómetro, pues. Ahí funcionan los convenios. Pero todo es obstáculo, muralla, todo es tapemos, nodemos y demoremos los procesos. Suplicó su ayuda y acudió a ustedes a fin de que, si cuentan con equipos técnicos y tecnológicos, faciliten a la Fiscalía esta pericia para llegar a descubrir los culpables del asesinato de mi hija. O al menos, o al menos, que se sepa la verdad, si se escuchó o no se escuchó. Creo que está muy, muy evidente que escucharon al principio y luego ya no escucharon absolutamente nada. Se olvidaron y le echaron tierra al testimonio de un cadete que había ido donde un superior y le había dicho, están agrediendo a una persona. Y este individuo le dijo, en pelea de marido y mujer, nadie se debe meter. Ese es el comentario absurdo, estúpido, que todavía sigue predominando en el país. Vamos a estar muy pendientes para poder saber qué pasa con Elizabeth Otavalo y vamos a conversar con ella en esta semana.